hola gente youtube como están espero que muy bien soy peter classic game y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal antes versus después vamos a probar primero el de niña gaiden que esto era de lo que subía al principio en mi canal pero bueno vamos a ver cómo me va esta vez no la tiene para acabar la mola a la shuriken su vez no los avienta me mataron ahora sí vamos si llegas tan chiquiera hasta la parte donde me quede esa vez esto ya quedó como lanza la shuriken o sólo la avienta en el aire o qué o lo mejor era de saber no me deja aventar nada me voy a bajar tanto que quise marcelago ya me mató una vez o nada creo que en mis tiempos pasados antes de empezar con el ninja gaiden me olvido que esa madre hasta brinca digo se regresa tienes que saltar boinas hijo hoy jajajaja �ett no deja nada por saber no dijo nada no ya Smol kw una pedrita Ahí está, se ha alcanzado ahora, sí, mira No, esto ya es como Checkpoint, creo Y no, pues al cheto ya Ok, perfecto Por hacia arriba, así es por hacia arriba Me la querían hacer de pedo Pues Nel, este es el jefe final Ahí ya no tengo nada, ah no Bueno, este ya cuenta como otro checkpoint Si me acuerdo Aquí me van a aparecer magos Por ejemplo, ese que me avienta espadas de maíz Y me caí, Dios Dios, no me deja brincar Listo, vámonos Ah, se murió, pero por qué Si ya estaba ahí hasta el piso, ya, qué pedo No me salió No brincó No brincó, hijo de Perkin Perdón, antes se me salió esa palabrota Y después creo que gana el de antes O quién sabe Sí, el de antes Sí, el de antes gana El de antes gana No, sí, o sea, total Solo me costó un intento Llegar hasta aquí O sea, que no soy tan malo como antes Antes hasta me costaba como Como un chorro Hijo de Tú no Hijo de la ch... Hasta aquí, güey Aquí me va a aparecer otro Por dentro Ahorita, ahí sí llegué No me haganches, güey Me costó un chorro llegar hasta acá No, no... Me mató ¡No! ¡Maldición! Perfecto Se avienta crucetas Del Minecraft Hijo de... Hijo de Perkin A ver ¿Cómo latino ese? Ya no me acuerdo cómo latiné hace rato Ahí está, sí latiné Pero me voy a esperar Porque esos güeyes Sale como que de repente Un mono verde que brinca Como este Denme una vida, ¿no? A ver el levato Bueno, solo me quitó una barra de vida Es que no hay tanto pedo No... 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 Ah, ya valió cheto Ah, ya que se muere la... Este... Ya, última vida Si no lo pasa, pues ni modo Creo que ganó el de antes Se murió No, ya No brinco Bueno, ya Like si les gustó Si no les gustó También darle like Suscríbanse Compartan el video Y pues ya Voy a dejar esto hasta aquí Porque la neta No puedo llegar hasta allá Donde me quedé la última vez Creo que ganó el de antes Ese güey Bueno, soy yo el mismo Que estoy diciendo Creo que llegó más lejos El de antes Pero bueno Yo no pude llegar más Solo llegué hasta la parte Donde está el mono ese Que me ataca Pero bueno Ah, pero otro día Subo otro video de esto A ver qué pedo Bueno, sin nada más que decir Pues me voy Me voy Adiós I'm in I'm in I'm in